El radar lanza de Indra será, nunca mejor dicho, la punta de lanza del sistema de mando y control aéreo del Ejército del Aire, conocido como SIMCA. El Consejo de Ministros acaba de autorizar a la celebración de un contrato por un importe de 100.800.000 euros. El expediente incluye la adquisición, instalación e integración de cuatro radares de vigilancia aérea serie lanza, un radar móvil, una maqueta radar, así como sistemas auxiliares y los repuestos necesarios. Los nuevos sistemas de la empresa española sustituirán a los radares RAT31, operativos actualmente en cinco de los trece escuadrones de vigilancia aérea que componen el SIMCA. Concretamente se instalarán en el EVA-2, Toledo, EVA-5, Alicante, EVA-9, Granada, EVA-12, Burgos y EVA-22, Lanzarote. Los otros ocho ya utilizan el radar lanza. La llegada de los sistemas de Indra supone la implantación de la tecnología 5G. Son radares 3D basados en una arquitectura modular y escalable, tanto en equipamiento hardware como en el software. Su instalación aumentará las capacidades de vigilancia y control sobre nuestro espacio aéreo, así como la defensa aérea y antimisil integrada de la OTAN. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!